Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 Estamos ubicados en la ruta 101, aproximadamente unos 2000 metros de la intersección con la ruta nacional 188 Donde se ha producido este impresionante siniestro que ustedes están viendo en imágenes Se ha incendiado un vehículo que está siendo lamentablemente totalmente consumido por las llamas Pero el fuego se está dispersando por el sector de Banquinas y el bajo Banquinas Estamos en el lateral sur del aeródromo municipal de Realicó Para que ustedes se ubiquen geográficamente, más o menos estamos a poco menos de 2000 metros de la ruta nacional 188 Estamos sobre la ruta provincial 101 en sentido hacia la localidad de Falucho Está trabajando personal policial, efectuando un control vehicular Se recomienda a quienes transiten por este lugar hacerlo con muchísima precaución y a baja velocidad No hay visibilidad, está muy oscuro Solamente se ilumina esto por las llamas Es tremendo ya Bueno, ahí se escuchan algunas pequeñas explosiones en este vehículo Estamos, bueno, acá vamos a ver cómo pasa un vehículo No se ve absolutamente nada, hay muchísimo pero muchísimo cuidado El fuego se ha comenzado a desplazar hacia el bajo Banquina Donde hay colas de zorro, cortaderas Son plantas muy combustibles en esta época del año Esto es lo que está generando la llama que ustedes están viendo Reiteramos, se ha incendiado un vehículo En este caso en ruta nacional A unos 2000 metros de la ruta nacional 188 Estamos sobre la ruta provincial 101 La ruta que vincula la 188 con la localidad de Falucho Para que se ubiquen Bueno, aquí vemos este auto que se ha incendiado Lamentablemente, entendemos que hay algún desperfecto mecánico, eléctrico Y el derrame de los productos del vehículo Han incendiado los pastizales Aquí es impactante cómo quema los materiales de cola de zorro O cortadera, como se lo conoce habitualmente Estamos ubicados en ruta provincial 101 Esto es en dirección a Falucho A unos 1500, 2000 metros de la ruta nacional 188 hacia el sur La ruta 101 termina aquí en la ruta nacional 188 Para que se ubiquen, estamos en el lateral hacia el sur Del aeródromo municipal de Realicó Bueno, nada se puede hacer, obviamente No hay, no contamos con elementos en este lugar Bueno, la policía está efectuando un control vehicular Muchísima precaución Están llegando los bomberos Escuchamos a nuestra izquierda Bueno, ya podemos escuchar la sirena De la unidad de bomberos voluntarios Que van a concurrir a este lugar Para, bueno, obviamente sofocar este incendio Incendio de magnitud Yo voy a dejar un poco la cámara No se ve nada Está muy, muy oscuro Aquí lo que vemos en primer plano Tenemos la patrulla De la comisaría departamental de Realicó Y allá de fondo Si lo alcanzan a percibir Bueno, están llegando ya Los bomberos voluntarios de Realicó Para controlar este tremendo incendio Aquí en el centro de imagen podemos ver Al automóvil que se ha incendiado Bueno, lamentablemente, lamentablemente Ha sido ya consumido en su totalidad Por las llamas Pero ahora la preocupación es el fuego Que avanza hacia el sector de campos Ya, bueno, tenemos a los bomberos Llegando aquí al lugar Le vamos a mostrar Obviamente muchísima precaución Si alguien tiene que transitar Por este lugar No hay visibilidad En el lugar para trabajar Aquí están entonces Los bomberos voluntarios de Realicó Ya van a maniobrar Para comenzar a trabajar Lo que son las llamas Vemos aquí en primer plano El automóvil Pequeño automóvil De cuatro puertas en este caso Vemos otros vehículos de seguridad Que están viniendo al lugar Reiteramos Estamos ubicados En ruta provincial 101 No tenemos la información De quienes serían los propietarios De este vehículo Obviamente se han bajado No hay víctimas personales En esto Este tipo de siniestros Dan tiempo a descender del vehículo Vemos otra unidad Que está llegando por aquí a este lugar Mientras bomberos Ya van preparando los elementos Comienzan ya a trabajar Con una línea Ahí escuchamos al jefe Torres Que está informando a la base De lo que está ocurriendo Ahí está Pedían más presión en la línea Ahí se le ha dado más presión Entonces a esta línea Están trayendo una segunda línea A este lugar Está muy oscuro Está muy oscuro Mirta pregunta Sí, sí Las personas están a salvo Como siempre decimos Este tipo de siniestros Dan tiempo A descender del vehículo Y dejarlo Alejarse Para ponerse a salvo En esta situación Pero bueno Lamentablemente el auto Ha sido totalmente consumido Por las llamas Y ahora el problema Es el juego que avanza Por la zona de pastizales Vean ustedes Las cortaderas O cuelas de zorro Como va avanzando el fuego Se escucha claramente Como crepitan A medida que se van Se van quemando Van siendo consumidas Por las Por las llamas Bueno Habían comenzado a A enfriar el auto Pero Bueno En virtud de que ya está Muy dañado Vemos que se han dividido Ahora los trabajos Mientras Una línea Va a trabajar Aquí Por el auto A nuestra derecha Ahí pueden ver ustedes Como quizá Una segunda línea Comienza a trabajar En este caso Sobre los pastizales Para evitar Que el fuego Se propague Hacia la zona De campo Ahí vemos el trabajo De bomberos voluntarios Están apagando En este caso El fuego En el auto Impactante Las imágenes La altura Que tienen las llamas El humo Que se puede percibir Aquí en este En este lugar Hay muchísimo fuego En la zona De campo Vean ustedes Ya Dejó la banquina Para pasar A lo que es El bajo banquina Y está llegando A la zona Del alambrado Bueno Ahora se genera Muchísimo vapor En virtud Del agua Que están Aplicando Los bomberos Así sobre El vehículo Estamos viendo El trabajo De bomberos Voluntarios Bueno reiteramos Nos están preguntando Esto es ruta Provincial 101 Aproximadamente A unos 2 kilómetros Al sur De la intersección Con la ruta Nacional 188 Esto es la ruta Que lleva A Maisonave Para que ustedes Perdón A Palucho Para que ustedes subiten La ruta que lleva A Palucho Bueno Vean Como rápidamente Están sofocando El fuego En el auto Pero bueno Lamentablemente El vehículo Ha sido totalmente Consumido por las llamas Esto tiene que ver Con los tiempos Los tiempos Que le manda Poder controlar Un siniestro Y poder llegar Hasta este lugar El avance Es muy rápido Muy rápido Del fuego No da No da tiempo Los bomberos Una vez que reciben El alerta Salen Muy rápido Pero bueno Esto en cuestión De minutos Un auto Es totalmente Consumido por las llamas Cuando el fuego Comienza A incendiar Los materiales Plásticos Espumas Sumado a los aceites Combustibles Y demás Todos los fluidos Son altamente Combustibles Y eso hace que En cuestión de Minutos Un vehículo Sea totalmente Consumido Por las llamas Vamos a entrar abajo Entonces De bomberos Voluntarios Que ya tienen El auto controlado Fíjense En pocos minutos Muy pocos minutos Ya está extinguido El fuego en el auto Obviamente hay que Seguir enfriando ahora Pero la preocupación Está puesta En los pastizales Como se ha Distribuido El fuego Ha corrido A través De las cortaderas Y ha bajado Hasta Ya la zona De los alambrados En este caso Reiteramos Esto es Ruta Provincial 101 A unos 2.000 metros Aproximadamente En la intersección Con la ruta Nacional 188 Para ubicarse Esto es Al sudeste De la ciudad De Realicó Estamos paralelos Al sur Del aeródromo Municipal De Realicó Para que ustedes Se ubiquen Del aeródromo Municipal Estamos En este caso Al Al sur Ahí podemos ver Bueno Lo que queda ahora Son las Las llamas En el campo La zona del campo Está muy complicada Muy comprometida Vemos que siguen Trabajando Sobre el vehículo Se ha cortado El tránsito La policía Ha interrumpido Totalmente Un tránsito Para permitir El trabajo De bomberos Voluntarios Pero vean Ustedes La magnitud De la llama Sigue siendo Muy Muy intenso Esto Lo que podemos ver Se trataría De un Renault Clio Ahí está Entonces Bueno Es un Clio Un modelo No muy nuevo Por la estructura Que alcanzamos a ver Ahora están intentando Abrir la zona del capot Para enfriar Ese sector Pero bueno Indudablemente Está Totalmente Bloqueado Y sin ayuda De una barreta Sería imposible Porque el cerramiento Del capot Permanece Bloqueado Sí Correcto Correcto Ahí nos están indicando Realicó Falucho Esto es Al Ciudeste De Realicó Para que se ubique En ruta 101 Es la ruta que lleva A la localidad De Falucho El vehículo Avanzaba en sentido Sur Norte Porque lo que vemos Ha quedado Estacionado Sobre la Banquina Este Han logrado Estacionarlo Bueno Aquí llega otro Móvil de bomberos Voluntarios Llega una Unidad de ataque Rápido Forestal La Ford Booty La meta ya muy Muy conocida Ahí la tenemos Ya ha girado Ha maniobrado Para Para posicionarse Y en minutos nada más Van a estar seguramente Empezando a A desplegar Una línea Para poder colaborar Porque ahora lo que falta Es la parte norte Vean ustedes Esto es el sector norte A nuestra Izquierda De la imagen Está El norte Hacia El sur Como ustedes pueden ver Ya una línea de bomberos Ha trabajado muy bien Y ha logrado Controlar El avance de las llamas Que ya está Está frenado Reiteramos Entonces Volvemos a A indicarlo Para la gente Que recién se engancha La transmisión Si, si Las personas Están bien Este tipo de siniestros Dan tiempo A descender Del vehículo No hay En este sentido No es que El auto Se prende fuego En un tiempo Que no permita El descenso Al contrario Vemos que incluso Al advertir Fuego en el vehículo El conductor Tuve tiempo De estacionarse En la banquina El auto Está estacionado En la banquina Y obviamente Quienes conducían Que bueno Obviamente Es muy reciente No tenemos todavía La información Tuvieron tiempo De descender Del vehículo Y ponerse a resguardo Bueno Siguen trabajando En el auto Hay muchísima temperatura Muchísima temperatura Ahora ven ustedes Las llamas Allí hacia El sector norte Todavía hay fuego Activo Están preparando La unidad de ataque Rápido forestal El equipo Liviano Que ya en En minutos nada más Va a estar funcionando Y acaban de encender La motobomba Pero bueno Ven ustedes Como las llamas Ganan Ganan Espacio Ganan metros Avanzando hacia el este Y en dirección Al Al campo Ven ustedes La columna De humo Sigue trabajando La policía De la departamental Realizco Se ha cortado Totalmente El tránsito En la ruta 101 No hay Permitido Tránsito De ningún tipo Aquí podemos ver El vehículo Ya un poco más Más de cerca Está Consumido Consumido Totalmente Por las llamas Vemos que tenía Bueno Se trata de un Clio De cuatro puertas Modelo No demasiado nuevo Equipado Con llantas Deportivas Aquí Día en el centro En el centro De la imagen Han vuelto A A encenderse A incendiarse El fuego Que no cede Hay mucha Temperatura Aquí en este lugar Las cortaderas Generan un Material orgánico Altamente Combustible Y esto ha Producido Vean ustedes La cantidad De metros Que el fuego Ha avanzado Tenemos el viento A nuestras espaldas Y esto Impulsa las llamas Hacia Hacia el sector De campo Aquí comienzan A trabajar Con una barreta Para Intentar La apertura Del Capote En este caso Y poder Asegurar Y terminar De enfriar La zona Del motor Que es Donde Permanece En la mayor Temperatura Allí vemos A la derecha De la imagen Con el fuego Que se ha avivado Nuevamente Aquí en la zona De De campo Vienen ustedes Las cortaderas Como han Han vuelto A A encenderse Aquí en este En este lugar Hay muchos Muchos metros Vemos Muchos metros Que ha Que ha avanzado Aquí vuelven Con una línea Bueno Había Había avanzado El bombero Con una línea Ahora tiene que Volverse De esos pasos Porque El fuego Había retomado A sus espaldas Y es donde Tiene que Que volver Entonces Para Para trabajar Vemos ahora Que van a ir Con una segunda línea Aquí vemos Dos bomberos más Que Que se aproximan Al sector Sur Ahora Allí Sobre La ruta Está El camión Autobomba Que está generando La presión Y tiene el depósito De agua Que están utilizando En estos momentos Para controlar Vean ustedes Ya rápidamente Han vuelto A controlar La situación En el sector Sur Pero bueno Quedan abajo Todavía Matas Encendidas Y esto Produce El reencendido Ahora vean Ustedes Hacia Hacia el norte Bueno todavía No han podido No han podido Controlar la situación El fuego Sigue avanzando Lo que estamos viendo En el centro De la imagen Es el fuego Que avanza Hacia la zona Del campo Hay unos cuantos metros Aquí Pero bueno Ya el fuego Ha recorrido Toda la zona Del Bajo Banquina Luego de Comenzar el incendio Aquí En este vehículo Ha avanzado Y ya está Llegando a la zona De alambrado Zona de campos Reiteramos Para quienes recién Se enganchan A la transmisión De Infotec Estamos En ruta Provincial 101 Aproximadamente A unos 2000 metros De la intersección Con la ruta Nacional 188 Esto es Al sudeste De Realicó Es la ruta Que comunica La 188 Con Falucho El camino A Falucho Comúnmente Conocido Así Bueno Esta ruta Que Inicia aquí En la Nacional 188 Pasa por Falucho Continúa Hasta El sector El sector Conocido Como El cruce De Ojeda Allí se empalma Con la ruta 2 En este caso Bueno Estamos ubicados Entonces aquí Al Sudeste De Realicó El auto Avanzaba En sentido Sur Norte Cuando el conductor Detectó Un problema Mecánico Fuego En el vehículo Tuvo tiempo De estacionarse Yo no sé si lo voy a poder mostrar Pero bueno Está muy oscuro No se puede ver casi nada Pero miren Aquí estamos Sobre la ruta Vean la banquina Y pueden ver Como el auto Está perfectamente Estacionado Incluso hay Dos metros Que separan El vehículo De la cinta Asfáltica Esto ha sido Evidentemente Una medida Muy acertada Por parte del conductor Porque caso contrario Podría haberse Encendido la ruta También Recuerden que El asfalto También es Muy inflamable Y cuando un vehículo Se incendia Sobre el asfalto La ruta También Toma Fuego Bien Seguimos Enfermando El sector Sur Está Controlado Lo que podemos ver Bueno Ya las llamas Están controladas El avance Hacia el campo Ahora es un poco Más lento Y ya Ha comenzado A trabajar La unidad De ataque rápido El equipo liviano Está colocado Sobre esta Forduti Que está Equipado Justamente Para ataques De incendios Forestales Allí los vemos Trabajando Desde el Frente norte Para controlar La situación Pero todavía Hay mucho fuego Obviamente El caudal Que aplica Este equipo Es inferior Al de una Autodomba Porque está diseñado Justamente Para salidas Rápidas Y para Controlar Pequeños Pocos Ígneos En este caso Están siendo Un poco Superados En cuanto A la Capacidad Pero bueno Al menos Logran frenar El avance Mientras La autodomba Con las líneas principales Concluye el trabajo En el superjury Y luego seguramente Vendrá a reforzar Hacia este Hacia este lugar Bueno En este momento Están liberando El tránsito Con precaución Vemos aquí Un camión Un camión De carga Que está Transitando Avanzando Por este Por este lugar Ahí lo podemos Lo podemos ver Bueno Una medida Un tanto peligrosa Teniendo en cuenta Que está La autobomba Sobre la ruta Están los bomberos Moviéndose Aquí de a pie Entre una Y otra Unidad Bueno Los vehículos Transitando Son indudablemente Un peligro Pero bueno También es una ruta Que tiene mucho tránsito Y evidentemente Se han juntado Varios vehículos Aquí vemos Otro camión Que va Que va avanzando Y vemos Algunos vehículos Más pequeños Ahora Que también Transitan Por este Por este lugar Bueno Continúa el trabajo De bomberos Voluntarios Entonces Aquí Vean como avanza El fuego Quemando Todo Todo a su paso Aquí más o menos Uno 80 metros 80 o 90 metros De ancho Han sido ya Consumidos Y la profundidad Por lo que vemos Ha avanzado Tranquilamente Unos 60 70 metros En dirección Hacia Hacia el campo Bueno Ahora que ya está Está totalmente apagado Vamos a acercar un poco más Al vehículo Aquí podemos ver Este es el El vehículo Se trata de un Un Renault Clio Bueno Hay mucho vapor todavía Que ha sido Totalmente destruido Por efecto De las llamas Vemos que queda Solamente La estructura Principal De De los asientos Algo de hierro Lo demás Todo Todo consumido Han explotado Todos los vidrios Como ocurre habitualmente En estos En estos casos Producto de la De la alta Temperatura No ha quedado Ninguno de ellos Solamente los Los elementos Metálicos Y algo Para que ustedes Cuantifiquen La temperatura Que el vehículo Alcanzó Vean esto Esto que estamos Viendo aquí Líquido Es en realidad Metal Es aluminio Miren lo que quedó De una llanta De aleación Una llanta deportiva La temperatura Derritió La llanta Y esto Es lo que ha quedado Del material Que compone La llanta de aleación La rueda La rueda trasera Lo mismo ha ocurrido Con la delantera Vean ustedes No quedó Nada de la De la llanta Ha sido totalmente Consumida Bueno Más vehículos Que Que siguen avanzando Que siguen transitando Aquí Por este Por este lugar Vemos que van a utilizar Las Mochilas Son equipos Con bombas Manuales Que le permiten Mayor libertad De movimiento Bueno Están pasando Los vehículos Ahora a contramano Hay una sola mano Liberada Que es la mano Oeste De la ruta 101 Así que con muchísima precaución Los vehículos Vienen Vienen transitando A baja velocidad Obviamente hay que hacerlo Con muchísima precaución Teniendo en cuenta Que están los bomberos Movilizándose de a pie Por este Por este lugar Y hay mucho movimiento De bomberos Que van Que vienen Los vehículos Mientras tanto Siguen Siguen transitando Por este Por este lugar Está muy oscuro Muy oscuro No hay No hay prácticamente Visibilidad Vemos más vehículos Particulares Que Siguen transitando Por este Lugar Se va a cambiar La forma de trabajo Ahora La autobomba Va a retroceder Para trabajar En el sector En este caso Norte La cabecera Norte Del incendio Este que estamos viendo La unidad De ataque rápido Ha hecho un buen trabajo Ha logrado la contención Pero No No tiene La suficiente capacidad Operativa Como para poder Terminar Con el fuego Por eso va a ser necesaria La llegada De De la autobomba A este lugar Aquí estamos viendo La unidad de ataque rápido Trabajando Aquí vemos La bomba Podemos escucharla Como Como trabaja En función De la demanda De agua Pero bueno El tanque es chico También no tiene Demasiada capacidad De almacenamiento De agua Sigue el trabajo De bomberos Voluntarios Entonces Hasta aquí Informando en vivo Y en directo A través del señal De Infotec 4.0 Este incendio Originado por un vehículo Que se Prendió fuego Y lamentablemente Fue consumido En su totalidad Y ahora el problema Es detener el incendio Que corre Por el sector De Pastizales Reiteramos Estamos en la Ruta Provincial 101 A unos 2.000 metros Al sur De la Ruta nacional 188 Esto es Al sudeste De Realicó Es la ruta Que se va A la localidad De Palucho Para que ustedes Se ubiquen Y el vehículo Avanzaba En sentido Sur A norte Hasta aquí entonces El informe De Infotec 4.0 Desde El lugar De los hechos Mientras los bomberos Siguen trabajando Ardamente Para poder Controlar La situación